Hola Erika, Bogán, Señor Pirata y Capitán son las bandas de punk rock que marcan tendencia actualmente en la comarca lagunera. Hola, buenas noches, nosotros somos Hola Erika y pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y próximamente nos vemos el 9 de junio con Sputnik, ahí en el Giglar, muchas gracias. ¿Qué pedo? Nosotros somos Señor Pirata, yo soy Ulises, toco el bajo. Yo soy Carlos, toco la guitarra y canto. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Bandcam y Soundcloud como Señor Pirata Band. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube que es Señor Pirata, ahí pueden ver los avances de las nuevas canciones y del próximo EP que vamos a sacar. Saludos. Hola, nosotros somos Capitán, los invitamos a nuestra página de Facebook, estamos como Capitán. También a nuestro Instagram, estamos como Capitán TRC. Nosotros somos Bogán y nuestras redes sociales son Bogán MX en Facebook, Twitter, síganos. Y pues que se la pasen chingón. Estas agrupaciones han generado un lazo de amistad entre sí y están próximos a compartir escenario con rockeros de talla nacional. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube y vayas a nuestras redes sociales. Reporto para Cámara Roja, Talía Graciano. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!